Ya Willy Narváez está marcando como todas las mañanas el asterisco, él quiere ganar siempre con Kaylin, por supuesto, las grandes promociones que hay aquí en Acción 10 en la mañana. Bienvenidos al segmento deportes, Iván Zavala con ustedes el día de hoy abordando el acontecer nacional y del mundo en este momento en el segmento deportes. Arrancamos con fútbol porque esta noche, miércoles 29 de abril, se disputan los partidos de vuelta en las semifinales del torneo clausura de Liga Primera del Fútbol Nacional de la Primera División. Ganó el equipo de Real Estelí un gol por cero en la ida contra Díriam Hain, es favorito esta noche en el Estadio Independencia, en Estelí siendo local a partir de las 7 de la noche. Mientras tanto, la otra llave está totalmente abierta, el duelo de capitalinos entre Walter Ferretti, de que vemos imágenes en este momento del Walter Ferretti y del Managua FC, partido que finalizó sin goles, 0 a 0. Ese juego es hoy también, 8 de la noche, en el Estadio Nacional de Fútbol de la UNAM Maragua, para conocer quiénes serán los finalistas del torneo clausura en Liga Primera del Fútbol Nacional. En el caso de Estelí, se está cumpliendo quizás el pronóstico. Algunos daban el beneficio de la duda a la gran campaña del equipo del Díriam Hain y lo ponían incluso como favorito sobre Real Estelí. Todavía falta un partido, por supuesto, pero Estelí, a mi juicio, era el favorito, está logrando hasta el momento la clasificación y por el otro lado el Managua FC. Vemos el gol que fue anulado a Villalpando en el partido de ida por parte del Walter Ferretti. Ese pudo ser, en su momento, el gol que le estuviera dando la clasificación al equipo del Ferretti, pero se decretó fuera de lugar en ese momento. Y esta es la anotación de Estelí, la única de los partidos de ida de las semifinales, la que tiene arriba el Tren del Norte rumbo a la etapa de la gran final. Vamos a hablar también de otras disciplinas deportivas. A nivel internacional, la Fórmula 1, ya se está hablando que del 3 al 5 de julio, se estará reanudando la actividad de la Fórmula 1 a nivel internacional. A pesar de la suspensión para el mes de junio del Gran Premio en Francia, la Fórmula 1 ha mantenido intacto su calendario de reprogramación de 3 al 5 de julio. Esto será en Austria. Asimismo, continuará, por supuesto, en una gira por Asia y América y finalizando en diciembre en Abu Dhabi. Así sería, por supuesto, en Abu Dhabi la finalización del campeonato de la Fórmula 1. Bueno, entre 15 y 18 carreras serán las que estará organizando la Fórmula 1 a nivel internacional. Eso es lo que se pretende inicialmente retomar la actividad en el mes de julio. Edgar Montiel está bateando para 344, 9 cuadrangulares, 36 empujadas al servicio del Bóer. El Bóer que va contra Ginoteca este fin de semana. Aquí está Montiel. Tremendo partido, tremenda serie contra el equipo de Matagalpa. Es un equipo que siempre nos ha jugado bien a nosotros. Supimos aprovechar la oportunidad y gracias a Dios se ganó el día de hoy para ganar la serie. Toda la gente esperando que nosotros ganemos con más facilidad. Pero aquí en esta segunda vuelta todos los equipos están reforzados. Tienen tremendos peloteros y la verdad es que hay que jugar fuerte de juego a juego. Y gracias a Dios obtuvimos la victoria de hoy y vamos a seguir trabajando fuerte. No había bateado nada el día de hoy. Estamos un poco apagados, pero yo sabía que iba a agarrar un turno bueno. Me llegó el turno con base llena y gracias a Dios llegué a buscar un picheo. Un picheo, una recta y fue lo que me tiró con 2 y 0. Y la conecté bien y ahí nos pudimos alejar y subirnos arriba en el marcador. Yo quería ponerle en juego la bola, quería dar una línea porque mucho estaba fallando con Fly. Y entonces dije que iba a buscar un batazo de línea y gracias a Dios salió arriba de segunda. Voy a buscar cómo terminar bien. No es como uno comienza, sino como uno termina. Voy a seguir así trabajando fuerte, ayudándole al equipo del Bóer para llegar a la gran final. Estoy ahí batiendo a la hora buena, que es lo importante. Siempre me llevo a enfocar a tener un turno muy bueno. Yo sé que me va a llegar un buen turno y eso es lo que estoy haciendo juego a juego. Un millón cuatrocientos mil euros. ¿Qué le parece esa cifra Rubén Díaz? Bueno, eso es lo que está ganando Neymar con el equipo del Paris Saint Germain. Resulta que desde que fue fichado en 2017, su fichaje fue por doscientos veintidós millones de euros. Solamente ha jugado ochenta partidos Neymar al servicio del Paris Saint Germain de los más de ciento sesenta que ha disputado el equipo en dos años. Es decir, eso da a razón de un millón cuatrocientos mil euros por partido. Y sumado a esto, lo de la pandemia del coronavirus, que ha suspendido todas las ligas europeas y la francesa, que ya la ha suspendido definitivamente, esto va a seguir siendo un dilema y polémica a la vez. ¿Qué pasará con Neymar y el París? ¿Llegarán a un nuevo acuerdo? ¿Neymar se despojará de parte de su salario? Teniendo en cuenta la situación actual del equipo del París, que no podrá continuar el resto de la temporada. Estará por verse, estaremos comentando de esto y más en las próximas ediciones. Informo para ustedes, Iván Zavala.